Sin dejar de reconocer que por su ubicación es una zona que siempre genera preocupación, Jaime Darío Seguiera, secretario de Gobierno de Michoacán, afirmó que el municipio de Apatzingán se encuentra tranquilo. Creo que tenemos condiciones para decir que las cosas están tranquilas, estamos poniendo atención en las zonas que siempre generan preocupación, estamos muy atentos a tener una estrategia con la federación. En entrevista, el funcionario aseveró que el gobierno estatal vigilará que se respete el Estado de Derecho de los 44 detenidos por los enfrentamientos del 6 de enero en Apatzingán. Nosotros creemos que los servidores públicos involucrados en las tareas de seguridad tienen una alta responsabilidad, un gran riesgo, pero de ninguna manera podemos asumir la posibilidad de que se falte al derecho de los otros individuos o al respeto a sus garantías. Por otra parte, comentó que este año la efervescencia electoral en el Estado está más calmada dada la situación álgida por la que atraviesa Michoacán. Para Cualzar TV, Héctor Moreno.